No se está dejando pistas, eso le ponen peligro, quiere que sepamos lo que hace Es cierto pero el asunto es más complicado, si solo quisiera que sufrieran hay modos más directos de informarles Las pistas que deja de dar una sensación de poder, demuestran que él está al mando Es sobre H lo que canto y represento, ese es mi talento y ahora lo demuestro Estoy viendo notas que van más allá de mis pensamientos, dos mil pasos son libros, pero muy seguros Y te aseguro que el kick-off será parte de mi futuro, lo asumo y lo presumo que mis rimas son pesadas como sumo En el micrófono fluyo, fluyo, así hay gasombros, este es un kick-off, sí, un kick-off, no Y dime por qué no, si es lo que me encuentro haciendo, a cada momento y no me arrepienta Tocas mentiras líricas, inéditas, pero ven en el tiempo, es un movimiento que convierte en mi dialecto Será bueno, será malo, tal vez es de tu agrado, pa' mí es algo sagrado, algo que siempre llevo bajo el brazo Es hit, oh, lo que traigo aquí adentro Es hit, oh, lo que hago a cada momento Es hit, oh, ahí no me arrepiento Es hit, oh, gracias y gran talento Es hit, oh, lo que viene, lo que va, lo que suena, lo que fluye, lo que nunca va a parar Es hit, oh, es hit, oh, es hit, oh, cabrón, lo que laigo yo, lo que suena es tu corto Tiempo es el más bueno para que te entretengas, haciéndolo fantástico Gracias por mi lengua, mi ton, escribir rimas en cada renglón Tal vez sean románticas palabras que salen del corazón Y sean golpes que salen de mi cerebro Tumba dos cabrones que se lavan de muy buenos Tal vez sean historias que platicaba mi abuelo Tiempo es la fuerza que agarra todos el vuelo Si no te gusta, apágalo, yo solo sigo evitendrándolo Y para seguir sonándolo, bajo el bueno Tiempo mexicano, lo que nace, lo que hago yo Poniéndole hip-hop, sacándole hip-hop Esto solo funciona si funcionas los dos Sabes que es lo bueno meramente como el no Dime dónde quedaron raperitos de gato Si en esto no lo armaron, váyanse para su canto Es hit, oh, lo que traigo aquí adentro Es hit, oh, lo que hago a cada momento Es hit, oh, ahí no me arrepiento Es hit, oh, ese es mi gran talento Es hit, oh, lo que viene, lo que va, lo que suena, lo que fluye, lo que nunca va a parar Es hit, oh, es hit, oh, cabrón Lo que traigo yo, lo que suena, lo que suena Y si no eres fácil de flora, te van a sacar Por esta frase me despido que la cultura no se olvide Todos con el tipo que suena en sus oídos Y explote tus sentidos elevando el sonido Para dejarlos a todos bien volvidos Es hit, oh, lo que traigo aquí adentro Es hit, oh, lo que hago a cada momento Es hit, oh, ahí no me arrepiento Es hit, oh, ese es mi gran talento Es hit, oh, lo que viene, lo que va, lo que suena, lo que falle, lo que nunca va a parar Es hit, oh, es hit, oh, cabrón Lo que traigo yo, lo que suena, lo que suena, lo que suena Y si no eres nuestro amigo, lo que suena, lo que suena, el cualüllt De la tribuna a adapta